Hola a todos, soy Juan Macerúndolo y nada, quería contarles que lamentablemente me voy a tener que bajar del Córdoba Open. Ayer entrenando tuve un desgarro en Sobas Derecho y nada, me está costando mucho caminar y no voy a poder llegar al 100% el martes a jugar. Estoy muy triste por lo sucedido, es un torneo que me encanta a mí y que tenía muchas ganas de jugarlo, pero bueno, hay veces que pasan estas cosas y que nada, les deseo mucha suerte a todos los jugadores, voy a tratar de hacer todo lo posible para recuperarme, para llegar a Buenos Aires y nada, saludos para todos.